hola chicos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el curso de historia en esta oportunidad vamos a trabajar un nuevo tema recordemos que este vídeo va dirigido para los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la institución educativa particular el triunfo piura entonces continuando con los temas programados en nuestro módulo práctico vamos a trabajar el tema número 2 que es época primitiva al formativo peruano vamos a identificar en todo caso las características de los primeros habitantes hombres que llegaron a nuestro territorio nacional sus primeras manifestaciones culturales como construcciones arquitectónicas y lo que da pase a lo que sería la consolidación y estructuración de las primeras sociedades en el peru pero a ver cuáles son cuál es el temario del presente vídeo en este vídeo vamos a trabajar los siguientes puntos como son división de la historia del perú el periodo lítico sitios arqueológicos del periodo lítico el periodo arcaico peruano y los sitios arqueológicos del arcaico primero pobladores del peru vamos a hacer una pequeña introducción desde los 20 mil años antes de cristo hasta los 2000 antes de cristo es decir en esta parte identificamos la llegada del hombre el territorio peruano hacemos mención en la especie evolutiva del sapiens sus primeras manifestaciones como podemos identificar va a ser el arte rupestre ok y es un hombre nómade troglodita no usa la piedra y posteriormente este esta primera parte o este primer periodo que vamos a conocer e interpretar en este vídeo se extiende hasta el descubrimiento de la agricultura y la formación de los hayos es decir el hombre ya en la vida en sociedad primero debemos de partir de cómo está dividida nuestra historia y para ello es preciso y es importante mencionar a dos importantes en este caso al comienzo historiadores como son el peruano Luis Guillermo Lumbreras y John Rowe Luis Guillermo Lumbreras ambos importantes investigadores que hacen esta división del Perú empezando con Luis Guillermo Lumbreras él hace su división tomando en cuenta o en todo caso él plantea esta división de acuerdo a la evolución cultural es decir todos los aspectos políticos sociales económicos del peruano antiguo conforme a su desarrollo cultural y es así que él maneja los conceptos de síntesis culturales cuando una cultura importante se impone sobre otras a partir de la absorción de aportes culturales y de regionalismos que son culturas de pequeños espacios en lo que actualmente serían las regiones es así que él comienza con un periodo lítico luego un periodo arcaico inferior y superior el formativo donde aparecen las primeras sociedades de carácter geocráticas en el Perú formativo inferior, medio y superior, primer desarrollo regional o primer regionalismo Wari como la segunda síntesis cultural porque la primera sería Chavin en el formativo medio segundo desarrollo regional, segundo regionalismo y los incas tercera síntesis cultural en el caso de Jung Roo él tiene en cuenta la aparición y la evolución de la cerámica y es así que él toma como referencia dos conceptos horizontes que es cuando una cultura se impone como modelo por sobre otras alcanzando espacios nacionales e intermedios que es cuando no hay una cultura que se sobrepone a otras no hay una diversidad cultural y es así que él empieza con el precerámico un periodo en el que no hay cerámica un periodo inicial de la alfarería luego viene un horizonte temprano que sería Chavin intermedio temprano que lo relacionamos con el primer regionalismo un horizonte medio u segundo horizonte que sería Wari un intermedio tardío que sería el segundo regionalismo y el horizonte tardío o tercer horizonte que serían los cintas pero hay que mencionar que estos dos historiadores solo toman en cuenta la división del Perú antiguo desde la llegada del hombre aproximadamente 20.000 años antes de Cristo hasta 1532 año en que se da la conquista o la invasión de nuestro país pero ustedes se preguntarán profe entonces si solo trabajan el Perú antiguo ¿qué pasa con los demás periodos? bueno aquí lo vamos a tomar en cuenta tenemos épocas tenemos en todo caso periodos ¿no? primitiva de los 20.000 antes de Cristo encontramos el periodo lítico y el periodo arcaico luego tenemos lo que es la antigua desde los 2.000 años que abarca formativo hasta el Tahuantinsuyo luego tenemos el periodo colonial desde 1532 descubrimiento invasión conquista como le queramos llamar hasta el virreinato peruano y luego todo lo que es república desde el proceso de independencia hasta la estructuración de la república que se extiende en el estudio de nuestro curso hasta 1980 ok empecemos además perdón vale hacer mención la división de la historia de acuerdo a don Pablo Macera que también es un importante historiador e investigador él hace la llamada división científica tomando como referencia dos periodos autonomía y dependencia el primer periodo de autonomía él es lo que conocemos como la división tradicional las culturas pre-incas y la cultura inca es decir de la llegada del peruano de los primeros hombres al Perú hasta el desarrollo de los incas y luego tenemos el periodo de dependencia desde la el control la imposición por parte de España en 1532 hasta 1821 aproximadamente porque inicia otro periodo de dependencia con Inglaterra o el proceso de independencia incluso posteriormente años años después se agrega como una tercera etapa dentro de la dependencia a partir de 1919 con lo que serían los estadounidenses ya que en el gobierno de en el onceño de la guía se da inicio a la inserción del capital norteamericano capital estadounidense empecemos con el periodo lítico tomando como referencia la división de don Luis Guillermo Lumberas de los 20.000 años antes de Cristo hasta los 7.000 antes de Cristo este es el primer periodo de la historia y el de mayor extensión cronológica tenemos aquí que el hombre es nómade sea el nomadismo tiene un lugar estable es troglodita porque vive en cuevas cavernas y trabaja la piedra como elemento principal para la fabricación de armas y herramientas recordemos que el hombre llegó al Perú en un estado primitivo ¿correcto? a finales del Pleistoceno ¿ok? en Sapiens su primera organización social fueron en bandas gordas su economía fue dependiente caza, pesca, recolecta era panteísta porque le respondía los acontecimientos a las fuerzas de la naturaleza descubre el fuego se practica el arte rupestre y los entierros en primera instancia ¿no? ¿cuáles son los sitios arqueológicos del periodo lítico? por acá lo hemos organizado Paca y Casa departamento de Acucho en la cueva de la Pulga por Richard McNesh 1969 aquí se hallaron aquí se hallaron las primeras herramientas líticas del Perú o las herramientas líticas más antiguas y por lo tanto concluimos la presencia del primer hombre el primer sapiens en el Perú Chibateros Lima o el hombre del río Chillon por Edward Lane 1960 primer y más importante taller lítico de un centro de producción de armas Toquepala Tacna por lo que es la cueva del diablo por Emilio González y posteriormente también Miomir Pogobis y podemos mencionar también a Jorge Muelle 1960 primeras pinturas rupestres con escenas del Chaco que además tienen un carácter mágico religioso las escenas del Chaco es una casa selectiva lauricocha en el departamento de Huánico por Augusto Cardis 1958 primeros restos humanos del Perú con deformaciones craneanas el alargamiento del cerebro es una característica y además también encontraron restos fósiles pinturas rupestres y herramientas líticas Paijana y la libertad por Rafael Arcojoile en 1948 restos humanos completos del Perú con una especie de ritual funerario se halló dos esqueletos de un adolescente y de una mujer adulta también es un importante taller lítico donde destaca el trabajo de la punta de Paiján que es una piedra trabajada de manera bifacial tenemos Sigches en Piura por James Richardson donde se encontraron herramientas líticas como una escena quebrada o onda como otros sitios importantes Tampacanario Lima por Edward Lannin encontramos los primeros morteros y batanes y aquí en este pequeño mapa en esa representación gráfica de lo que es el espacio territorio pleno podemos identificar la ubicación de ellos y más o menos la cronología o la nitigüedad respectivamente pasemos al arcaico peruano que se divide en dos etapas arcaico inferior y arcaico superior en el arcaico inferior hablamos de una agricultura incipiente la práctica de la horticultura domesticación de animales primeras aldeas y el seminomadismo hablamos en todo caso que las primeras semillas son fejones y payares el arcaico superior que es la parte final de este periodo ya se desarrolla la agricultura la ganadería construcciones arquitectónicas surgen los saiyus la alfarería inicios de la cerámica la textilería y el hombre ya es sedentario empecemos con el primero arcaico inferior sitios arqueológicos 7000 años a los 4000 antes de Cristo Nancho Cajamarca Portón Gilege primer horticultor del Perú guitarrero Anca Thomas Lins primer horticultor de frejoles y payares Santo Domingo Ica Federico Angels primer horticultor de la costa de calabazas primer pescador con rey desde el Perú y primer instrumento musical como es la flora Vicky Machay Ayacucho por Richard Magneige primer domesticador de cuyes Teler Machay Junín Daniel Lelabaché primer domesticador de llamas y el patas Highway Machay Ayacucho Richard Magneige primer pastor del Perú y América Chilca Lima por Federico Angels primeras aldeas de horticultores y marisqueros pasamos a bueno aquí una representación gráfica de Teler Machay Chilca guitarrero Paracas Highway Machay y Piqui Machay respectivamente en el departamento de Ayacucho Arcaico Superior de los 4000 a los 2000 antes de Cristo tenemos Caral cuyo descubridor bueno en el departamento de Lima departamento de Lima cuyo descubridor es Federico Maxule siendo la más importante investigadora Rochade es un estado prístino un estado en formación de carácter teocrático gobierno de la casta sacerdotal primera ciudad del Perú y América contemporánea en las construcciones de las pirámides en Egipto Guacapete la Libertad Junius Buir primeros artistas textiles del Perú inicios de la farería los mates pirografados y aplicación del carbono 14 Toshuánuco por Feichisume es el primer templo religioso el templo de las manos cruzadas que además es una muestra de la escultura de barro en el Perú tablada Elurín Lima por Josefina Ramos de Cox primer hombre sedentario Cerro Paloma Lima por Federico Engels primer monumento arquitectónico primer arquitecto del Perú Sechináncach Peter Fusch Centro Ceremonial Administrativo Bandurria Domingo Torero y Alejandro Chu una arquitectura monumental Aspero Lima por Robert Feldman encontraron las huacas de los ídolos una huaca la que se denominó así donde se encontraron esculturas femeninas de barro para el culto de la fertilidad secundidad y huaca de los sacrificios donde se encontraron específicamente restos fósiles que la relacionan con rituales con ceremonias religiosas entonces mira y por aquí en este pequeño mapa podemos identificar la ubicación de cada uno de estos sitios arqueológicos Oscaral Tabla Elorín Cerro Paloma La Saldas también es otro sitio importante Cotosh Sechinbajo y Huaca Prieta ¿ok? entonces esta ha sido la explicación del tema número 2 en su primera parte ¿no? lo que es los inicios de la historia del Perú recordemos a partir de la llegada del hombre en nuestro territorio nacional ¿ok? muy bien muchas gracias recuerden siempre consultar los videos tutoriales de nuestro curso para que puedan desarrollar sus deberes académicos sus tareas cualquier duda consulta sugerencia aporte material que requieras para trabajar los temas un mensajito por Educai estamos atentos y dispuestos a apoyarlos ¿ok? será hasta una nueva oportunidad hasta aquí con el video y recuerda aquellos que no estudian son Escoria pero aquellos que en las clases se ponen a hacer otras cosas y no hacen sus tareas son peor que Escoria muchas gracias y nos vemos nos veremos en una próxima oportunidad en un nuevo video del curso de Historia cuídense mucho gracias 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 Gracias.